No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Desde el momento en que te vi frente a frente Este fuego tuyo quemó mi mente Y se alteró mi equilibrio para siempre No me interesa nada más soy un ente Constantemente sueño con verte Y es que conocerte no me fue indiferente Sería una bendición cerca tenerte Y ojalá te encuentre quizá casualmente Mi corazón salta al verte No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Todo en mi cuerpo quiere verte Y pide a gritos abrazarte O por lo menos escuchar tu voz Ya que no puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Es una suerte conocerte Criatura del sol Tu pensamiento ilumina el presente Criatura del sol Criatura del sol Mi corazón salta al verte No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Todo en mi cuerpo Todo en mi cuerpo quiere verte Y pide a gritos abrazarte Y pide a gritos abrazarte O por lo menos escuchar tu voz Ya que no puedo sacarte de mi mente Mi corazón salta al verte No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Todo en mi cuerpo Todo en mi cuerpo quiere verte Y pide a gritos abrazarte Y pide a gritos abrazarte Y pide a gritos abrazarte O por lo menos escuchar tu voz Ya que no puedo sacarte de mi mente Mi corazón salta al verte No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Amén.